Bendiciones para todos, una nueva jornada. Bienvenidos todos a Evangelio en Acción. Qué alegría encontrarnos. Yo con mucha ilusión cada mañana me levanto porque sé que los voy a encontrar y porque me siento de verdad un instrumento privilegiado en estos medios para llevarles un mensaje de amor y de esperanza. Yo no sé desde cuándo el anuncio de Cristo y el anuncio del Evangelio para muchos creyentes se convirtió en una carga y en un sentimiento de dolor y de tragedia. Y mucha gente a partir de la experiencia de ciertas predicaciones ha dejado de soñar con un Dios cercano, con un Dios amigo, con un Dios que abraza, con un Dios que sobre todo nos invita al cambio y a la conversión. Hoy el reto es grande porque hoy es el reto de amar a nuestros enemigos. Hoy es el reto de ayudar por encima de cualquier condición humana porque en el fondo, a la raíz de la enseñanza del Evangelio, hay algo que es fundamental y es que todas las personas son importantes y todas las personas son dignas de amor. Eso es lo que hace Dios amar a todos, a los que son buenos y a los que nosotros consideramos que son malos. En los malos Dios sueña con que sean buenos y en los buenos Dios sueña que sean generosos y que se abran de verdad a la acogida porque solamente es desde el amor que nosotros podemos transformar los corazones de los demás con la paciencia y con el ritmo y como lo lleva Dios. Porque también nosotros nos parece injusto que tengamos que vivir con gente que no es buena, con gente que es mala. Nos parece injusto que los buenos mueran mientras que los malos queden aquí en tierra. Pero tampoco es así. Todo tiene su proceso. A lo mejor tanto tú como yo necesitamos tiempo de conversión para entender que es que no solamente hay que amar a los que nos aman, ayudar a los que nos ayudan, prestar a los que nos prestan y sobre todo que nosotros prestemos a los que sabemos que nos pueden pagar. La experiencia de Dios no puede ser condicionada a una respuesta. Yo he conocido a gente muy buena que ha dejado de ser buena porque los demás son malos. En cambio yo quiero que tú sueñes que aunque siendo malo, tú puedes ser muy bueno. Y vamos a convencernos en este día de algo y es que tú tienes quien te quiera, pero también tienes quien te odie. Quien tú tienes quien te ayude y dé la vida por ti, pero también tienes quien te haga la guerra, la vida imposible y hasta quiera tu muerte. Esto no es de afectos o de sentimientos. Esto es de experiencia de Dios. Esto es de apertura al Evangelio. Esto es de creer en un Jesús que ha venido a salvarnos y que quiere hacernos en el misterio de la salvación salvadores de los demás. Sanemos las heridas, perdonemos a las personas. No solamente prestémosle la mejilla a los que nos pegan o golpean, sino que también seamos misericordiosos. Que no se te quede sin estrenar el amor. Y justo a quien te falla, a quien te ofende, a quien hace tu vida imposible, esa persona es la que se convierte en el reto a través del cual tú demuestras el Dios que hay en tu corazón. Que Dios Padre te dé la fuerza que tanto necesitas. Que el Espíritu Santo te ilumine y que nunca se te olvide algo. Que inclusive las personas que tú no quieres también son grandes y son dignas del amor de Dios. Él los ama como a ti. Bendiciones Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para todos. Amén.